Yo de mi parte no tengo más preguntas. ¿Vos querés hablar de algo? ¿Algo que no te haya preguntado o algo de que vos sienta la necesidad que querés reafirmar o terminar de contar? No, simplemente poder por ahí decirte que no sé cuál será la posibilidad de la que se toma como arrepentimiento. Porque acá hay una cuestión que por ahí tiene que ver de si no, no está arrepentido. O sea, y yo no sé qué tiene que ver con que otra persona diga que yo estoy arrepentido. Porque recién te conté varias situaciones en las que te digo, si llorar le hace bien a la persona que quiere ver mi arrepentimiento, yo lloro. ¿Me entendés? No tengo problema, pero también he visto gente que llora, pero a mí no me sale. Mi arrepentimiento tiene que ver con mi vida personal, tiene que ver con no cometer de vuelta lo que cometí. Con preocuparme por mí mismo de no volver a dañar, independientemente de todo lo que pase. Y intentar saber que los errores que cometí se pueden curar, porque hay cura.